Mi bella gente, quiero presentarles mi barquito Esta es mi vida, miren, ahorita estaba poniéndome bella y ahorita vamos a la otra marina Así que me los voy a traer conmigo Vamos a la marina de Cañoje Aloha mexicana viviendo en Hawái, bienvenidos a mi barco Voy a mostrarles un poquito como es mi barco por dentro Así que vénganse conmigo Mi lindo Hawái, el más bonito de todos que hay En él se viven cosas felices Que te darán gusto recordar Bye baby Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bienvenidos a mi barco, Seilin Bienvenidos a mi barco, Seilin y porque aparte trae su solar panel donde produce su propia electricidad el barco es maravilloso mi barco aquí está el capitán listo para salir a bordo tener un barco en hawaii creo que es una de las mejores experiencias que he tenido yo en mi vida porque hawaii tiene una de las más hermosas playas en hawaii porque si te vas a taijiti taijiti tiene preciosas playas que son vecinas de aquí de la isla oajo son y las polinesias así es que vámonos nos van a ayudar a mover el barco vamos a llevarlo a la otra marina bienvenidos a mi barco aquí está mi pequeño barco donde pasamos la mayor parte del tiempo aquí está el baño esto esto es la puerta se cierra aquí esta es una puerta y ya puedes tener tu privacidad me hace falta allá van los vecinos no hace falta esto es un poquito la sala la cocina esto se recorre para acá para que se haga todo esto cama eso es una cama cuatro personas mi refri que está conectado ahí se conecta ese eléctrico y trae la cocina y aquí está mi paraíso bienveniéndose mi paraíso esto es mi paraíso mi barco es eléctrico y es sailing traemos la vela aquí esto es la vela y tiene motor aquí aquí se siente el capitán y es eléctrico y es con motor y traigo esta antena hace electricidad está lluviendo está lluviendo se viene la lluvia ya se viene la lluvia aquí voy a cerrar el barco y listo aquí es mi pequeño hogar me la pasamos muy rico mi familia y yo pues este es un tour que tenía muchas ganas de dárselo a todos ustedes dejen platicarle la estufa está bajo yo uso una que compré portátil porque para transportar el aceite no se puede traer en el avión o sea tengo que ir en mi barco hasta California y comprarlo ahí afuera se ve la la panel solar que viene siendo un cargador que se carga con el sol agarra electricidad hace electricidad para el barco y así evito gastar mucha gasolina es algo que nos encantó cuando yo vi este barco casi barcos aquí en la isla Oahu no hay así bonitos como a mí me gustan no hay y los que hay se van de volada o sea te meten 10 ofertas este barco yo anduve buscando por tres meses un barco porque entró el virus y eso me impulsó a comprarlo porque dije si se llena la isla de virus de contagiados me voy al tamar con tú y mi hijo yo siempre soy muy preventiva de la familia de los amigos los cuido a las amigas a la familia todo yo así soy soy sino cáncer imagínense cangrejo ese protector con su concha ahí atrás si yo yo oré tanto al universo y a Dios por encontrar un barco así bien fashion porque a mí me gusta lo bonito o sea para qué voy a ser hipócrita verdad yo vi muchos barcos feos viejos y muy baratos este no me costó barato pero me encantó tengo las mejores vivencias de Isla Oajo de la Isla Molokai este barco te va hasta Maui te va a todas las islas porque hace luz hace electricidad y es sailing y tiene motor o sea no corro el riesgo con quedarme allá no corro el peligro de quedarme allá en alta mar atorada que se rompió el motor pues sigue la vela el sailing que el sailing se quebró pues hacer electricidad traigo mi panel solar y es una bendición este barco aquí les dejo al capitán les presento el capitán del barco aquí está la dueña del barco y bienvenidos quiero tener estas memorias del barco por dentro y enseñárselos a ustedes y para eso hice mi canal de youtube porque aquí quiero que en un futuro mis nietos vean a su sexy abuelita mexicana enseñando su barco con esto el barco el barco hace electricidad energía porque agarramos del sol y se va produciendo con algo que amo es cuando me despierto y veo todos mis vecinos aquí está mi hijo estudiando y así y así se ve por dentro es un barco muy cómodo tiene un balance o sea la parte de abajo nosotros oprimimos un botón para que baje más el barco al agua le entra agua pero el barco se cierra en una parte y le entra agua y cuando hay mucha marejada el barco está pesado y no se mueve o sea duermes bien tranquilo gracias a ese secreto del barco el barco se abre la parte de abajo para que entre agua y se sostiene chistoso verdad no yo cuando mi esposo le abrió ya nos ahogamos ya nos hundimos ya nos quedamos aquí pero no la verdad que dormí como un angelito cuenta con aire acondicionado si ustedes ven esas rueditas blancas que tiene el barco a la parte de abajo es el aire acondicionado es bien fresco porque si a veces he sentido calor y yo prendo el aire acondicionado y bien rico se parece que estoy en un town house pero deje platicarles de la estufa esa estufa es portátil la mía está abajo pues el líquido no lo pueden traer los aviones entonces me busqué una una estufita así en Don Quijote me costó muy barata y me ayuda mucho por si quieren ir a acampar cómprenla se las recomiendo buenísimo esta es la parte donde cuando invitamos al primo ahí duerme ahí lo aventamos atrás dice que duerme bien cómodo se duerme bien rico afuera mucha brisa mucho aire esta es mi princesa es mi barco donde estamos haciendo sailing ahí en esas fotos que yo tomé ya que mi esposo le está enseñando a mi hijo a cómo manejar el barco hacer sailing y pues fue todo por hoy muchas gracias por estar aquí estamos yéndonos ahorita a la otra marina es la bendición de que hay muchas marinas en Cailúa Canioje y ahí vamos brincando de marina en marina pues suscríbanse compartan el video si quieren saber cómo es un barco por dentro por fuera y lo interesante como mi barco hace tiene paneles solares y está bien moderno estoy super feliz porque es un barco completo este le dice al Hilton quítate que ahí te voy o sea es mi penthouse viviendo en el mar pues los dejo que tengan un excelente día y muchas bendiciones a todo todo el mundo chao chau 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 Gracias.